Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente en una nueva entrega de los Top Ten de Bea Tennis, de estas batallas de Bea Tennis, como les conté en el pasado video. El año pasado hicimos una serie de batallas de Bea Tennis en donde contemplamos el mejor drive, el mejor revés a una mano, el mejor revés a dos manos, el mejor servicio, la mejor volea. Junto a Caveiro consultamos a los mejores especialistas de Argentina, hicimos encuestas en la web, metimos todos esos resultados en la licuadora y tenemos la posibilidad de compartir con todos ustedes cada uno de esos Top 10. En este caso nos reunimos para celebrar la mejor derecha de la historia y el Top Ten Cuenta Regresiva junto a mi gran amigo Luciano Caveiro. Lucho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, para ver quién tiene la mejor derecha, ¿no? Posiblemente el golpe más decisivo del tenis. Vamos a arrancar, Lucho. Tenemos el telón, vamos a correr el telón. Le pido a todo el público que tome asiento, que apaguen los celulares, que traten de no hablar porque este ranking es, como decía Lucho recién, coincido yo, sin lugar a dudas, uno de los más importantes. Bueno, arranca la cuenta regresiva y la derecha, vamos a arrancar de la décima a la número uno al final. Sí, por eso regresiva. Por eso regresiva, gracias Caveiro. La mejor derecha de la historia. En la posición número 10, esto, esto es el Top Ten. En la posición número 10 se encuentra la derecha de Andy Roddick. Caveiro. Un juego basado en su sacra y su derecha, ¿no? El de Roddick. Una derecha que vamos a ver en muchos jugadores americanos. Una derecha recortada, con codo, con un codo bastante pronunciado hacia afuera, con muchas similitudes dentro del circuito, ¿no? Con un compañero de generación como era Fish y como era Blake, con derechas muy parecidas. Por ahí Roddick un poquito con cara más cerrada. Una gran derecha a Roddick, que también pasaba muy bien de derecha. Y sí, era casi imposible jugar muchas veces seguidas a la derecha. Con una gran carga de Top también. La podía pegar hacia abajo y la podía pegar también con bastante ruedo, ¿no? Un ruedo un poco más achatado, pero ruedo al fin. O sea, gran derecha a la Roddick. Gran derecha invertida. ¿Y vos cómo la calificarías, Lucho, potencia o ubicación? Potencia, absolutamente. Lo de Roddick era un burro con una raqueta en la mano, hablándolo en el buen sentido, ¿no? Esos tipos que tienen demasiada energía para dar. Me parece que viene por ahí la categoría de Roddick. No sé si es un tipo muy preciso Roddick, más allá de su saque. Todo lo otro era técnicamente bastante rudimentario. Inclusive su derecha. Pero bueno, o sea, era una derecha con ganas, como te la podría definir. Vamos a la posición número 9 de este Top 10 mejor derecha de la historia. Y en la posición número 9 se encuentra el señor Jim Currier. Lucho. Y lo de Jim Currier es raro, porque Jim Currier es un número 1 como olvidado, ¿no? Fue el primer número 1 de la gran generación de Estados Unidos. Que después los otros prácticamente lo terminaron pasando todo, ¿no? Agassi, Agassi, Sampras y Chang terminaron teniendo más protagonismo que Currier. Pero Currier fue el primer jugador americano en tener una derecha española. Lo que iba a ser la primer derecha de Moyá, ¿no? Estructuralmente es una derecha muy parecida a la de Moyá. Con punta arriba, muy dura, bastante circular. Una gran derecha invertida. Currier creo que tenía la mejor derecha invertida de todas. La pegada perfecto de adentro para afuera larga y de adentro para afuera corta y sin peso. Todo para afuera. No era una... Pero ahí no tenía una buena derecha invertida paralela. Tan buena como las otras. Pero en su momento, Currier marcó una vara. Era un tractor con esencia española y con la velocidad americana. Vamos a ir a la posición número 8. La posición número 8 de mejor derecha del ranking. Cuenta regresiva, mejor derecha de la historia. Se encuentra el señor Robin Sutherland. Para muchos debe ser una sorpresa. Adelante, Caveiro. Bueno, yo no quiero hablar de tanto las posiciones. Quién está arriba, quién está abajo. Pero lo que te puedo decir es que Soderling cuando estaba derecho era difícil. Típica derecha sueca, armada por abajo. Muy parecida a su gran antecesor que fue Magnus Norman. Y Soderling tenía eso, ¿no? Muy potente. Muy, en cierto punto, lanzado. Pero una derecha con peso que entendía bien el pueblo de ladrillo. Y que dejó parado al mejor jugador de la historia en pueblo de ladrillo en su mejor momento. Entonces, eso lo pone el podio en alguna de las posiciones. Vamos a aclarar que nosotros no decidimos las posiciones del podio. Las decide la gente. Pero yo creo que Soderling tiene que estar en este podio. Vamos a la posición número 7. Y en la posición número 7, en la mejor derecha de la historia, se encuentra el señor Carlos Moyá. ¿Qué derecha, Lucho? Y Moyá, lo hablamos un poquito recién. Moyá tuvo su padre en Courier, ¿no? Una derecha con punta arriba, prácticamente solamente giraba los hombros. Un gran poder de anticipación. Posiblemente eso es lo que se diferenciaba de Courier, ¿no? Moyá cargaba la raqueta mucho antes. Se le notaba el armado. Pero era un tipo de un metro noventa. Entonces, todo lo que pasaba por ahí era complicado. Por ahí, Moyá no se movía tan bien a su derecha abierta. Su mejor derecha era la invertida, sin lugar a dudas. Y tenía posiblemente menos revés que Courier. Pero una gran derecha, un gran peso de bola. Y a pesar de ser un tipo muy potente, también un jugador muy dúctil con su derecha. Porque lo combinaba bien con su dropshot de derecha. O sea, todo lo que pasaba por ese lado, cuando estaba en el medio de la cancha, del lado de revés, era peligroso para cualquier rival. Lucho, viste que hay una ley en chiste que dice, si tenés muy buen revés, después te pesa la derecha. O sea, aprendés a golpear bien la derecha, te olvidás del revés. Te propongo algo. Al final del ranking, analizamos quién de este top 10 tiene el peor revés y el mejor revés. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Sigamos adelante. Vamos a la posición número 6. En donde nos encontramos con Iván, el terrible Lendel. Lucho. De las derechas que yo vi, fue la primer gran derecha. A Iván Lendel no se le podía jugar a la derecha, literalmente. Entonces eso te da la pauta de su efectividad y de su potencia. Lo vi jugar en vivo. La pelota aceleraba de una forma que no se podía creer. Una derecha que fue innovadora para su momento porque tiene como la estructura del 8 checo, lo que se llamó, que era un armado en forma de 8 por el lateral del cuerpo. Una gran derecha, por ahí un poco unidimensional, ¿no? Y posiblemente en ese momento no se usaba tanto la derecha invertida, pero jugarle a Lendel a la derecha era perder el partido, literalmente. ¿Te gusta el término derecha pesada, Lucho, para Lendel? Podés sentir, ¿eh? Sí, yo creo que, no sé, si por ahí una derecha más pesada es la de Moya, la de Currier, que tenían un grado de rotación. La de Lendel era un poco más tiro, ¿no? O sea, un poco más punzante. Peso tienen todas porque son todos, generalmente los jugadores, no hay derechas buenas. A ver, esto es un concepto que por ahí lo estoy desarrollando ahora. No hay derechas buenas débiles. Si vos te podés a pensar en la historia, no sé si hay una persona que tenga una buena derecha que sea una derecha débil. Porque yo te puedo decir que Huey tenía un buen revés y era un revés débil en potencia. Pero con la derecha... O me dueveo, o me dueveo. Eso, claro, eso no se da. Todos, generalmente, los tipos que tienen buena derecha son derechas, todas con una carga de violencia importante. Vamos a la posición número 5. Encontramos en el top 5 de este tremendo y fabuloso ranking. En la posición número 5 se encuentra el señor pistol Pete Sampras. What a forehand. Mirá, lo de Sampras es una cosa rara porque Sampras tuvo siempre una buena derecha, pero cuando Sampras se rompe en el circuito era un jugador de saque y volea, ¿no? Y generalmente los jugadores de saque y volea en ese momento eran todos flojos de papeles de fondo. Te diría que el único más o menos parejito era Becker. Y Sampras va mutando su juego. O sea, empieza siendo un jugador de saque y volea, después se transforma en un jugador de saque y volea y derecha y termina su carrera siendo un jugador de saque y volea. O sea, es como que vuelve a sus orígenes. Pero la derecha de Sampras creo que tiene una de las mejores derechas a la carrera en la historia del tenis. O sea, jugarle abierto a la derecha de Sampras te venía un misil cruzado que lo jugaba muy preciso, muy potente y muy rápido. Primero, un gran approach de derecha. La jugada para arriba y la jugada para abajo. Posiblemente también empezando a ver que su revés no creció como debería haber crecido, como crecieron todos sus golpes. Cuando él inicia su carrera, por ahí el revés estaba, no te digo que a la par de su derecha, pero estaba más cerca. Y termina su carrera prácticamente sin poder pegarle al revés con Top. Entonces, esa falencia hizo que esa derecha también recortara, como vos alguna vez dijiste, que sacaba como su mano de adentro de una carcuchera. Bueno, te iba a decir, Lucho, para los que no nos escucharon en ese momento, me gustaría repetirlo. Cuando nos pusimos a averiguar el por qué le dicen Pistol a Pete Sampras, yo pensé que era por la potencia de su saque y nada que ver, es porque cuando corría a pegar esa famosa derecha, daba la sensación como que desenfundaba la pistola para un duelo en el oeste y sabía que venía la voz, que venía el asesinato, como decía recién Lucho, que esa derecha era intratable. Pero el gesto era el del vaquero que saca el chumbo en el lejano oeste. Sí, con una particularidad de su formador, que a todos les hacía terminar la derecha como suspendida, acá y después la guardaban. Jugadores como Davenport, Tracy Austin, todos los que se formaron con el mismo entrenador de chicos, que es uno de los grandes hacedores del tenis americano, ahora no me acuerdo el nombre, generaba eso, como ese efecto riego, de dejar la mano larga hacia adelante para que la pelota corra. Sharapova es otro caso del mismo entrenador. Bueno, esas cosas. Una gran derecha, posiblemente no valorado por esa gran derecha, pero a Sampras ni el jugador de base más avesado le jugaba a la derecha tampoco. Vamos a meternos en el top 4, Lucho. ¿Quién será la mejor derecha de la historia? Ya se deben imaginar los que no nombramos. ¿Quiénes quedaron afuera? Guarda, por algunos quedaron afuera. Bueno, en la posición número 4 de nuestro vecino país, Chile, se encuentra el señor Fernando Fenia González, el bombardero de la reina, Lucho. Y Fernando tenía un derechón importante. Posiblemente encontró todos los matices de su derecha cuando empezó a pegar menos de revés. Cuando Larnes Stefanski lo hace jugar más con slice y le da un tiempo más para poder pegar de derecha. Fernando tenía una gran derecha invertida, no una gran derecha abierta, pero una derecha que jugaba cuando la pelota quedaba más o menos floja, sabías que estabas regalado, porque era una derecha muy violenta, con un gran dominio del ángulo cruzado hacia afuera, que a veces no, no, eso tampoco se le reconoce. Él podía manejar un partido. No sé si... Yo creo que a Fernando le jugaban por derecha. Los grandes jugadores le jugaban por derecha. Cosa que no podían hacer con Sampras. O que no podían hacer con Lendel, me parece. A Lendel no lo tengo tanto, pero a Sampras no le jugaban por derecha porque era un suicidio. En el caso de Fernando, con una gran derecha, posiblemente la táctica era abrirlo a la derecha como le hacía Coria y después jugar la Rebez Libre. Pero Fernando marcó un hito porque era una derecha extremadamente violenta. Por lo menos hasta ese momento había pocas derechas de ese nivel. No, yo coincido con muchas cosas, Lucho, con otras no tanto. Para mí fue una derecha única la de Fernando González a nivel show de espectáculo creo que la más espectacular e impresionante porque yo la he visto en vivo y he visto a la gente suspirar. ¿Viste cuando la gente suspira naturalmente? Dice, oh, cuando pega a la derecha. Pero tenés razón. Vos por ahí ya desde el lado del punto de vista de un entrenador que analiza y que lee el juego entendés por dónde le podían plantear el partido. Para la gente, para la hinchada, la derecha de Fernando González era la derecha estelar. No, 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 es que no cabe la menor duda. Aparte, Fernando, por ahí uno lo ve como la derecha. Fernando tenía muchas más cosas que su derecha. Pero bueno, lo que yo te digo es que también dentro de su derecha había baches, ¿no? Sí, 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 entiendo, entiendo. Entonces, ahí había una forma de entrarle. Pero bueno, las derechas son complicadas porque la derecha es un golpe que o te sale o no te sale y lo podés aprender y podés tener una derecha aprendida como hay varios jugadores que tienen buenas derechas aprendidas como es el caso de Zafín como es el caso de Berdich o sea, jugadores que han sido buenos como es el caso de Gaudio que tienen derechas a... Y lo de Navaldean es todo natural. Sí, sí, no le puedo. Navaldean hasta agarra la toalla del baño con naturalidad. O sea, vos podés armar una derecha digna con otras cosas, ¿no? Fernando tenía naturalmente un cañón en el brazo desde chiquito, ¿viste? Son esos tipos que te prestan un lápiz y te lo ponen, te lo clavan contra la pared porque debe tener una fuerza increíble. Pero bueno, ahí estamos, digamos. Ahí todavía hay mejores. Vamos a entrar en el top 3, Lucho. Y quiero aclarar algo. Este top 3 es muy discutido, es muy subjetivo, es muy relativo porque en este top 3... O sea, yo creo que todos tienen como la chance de ordenarlo como cada uno quiera y nadie te lo puede discutir de manera fundamental. Es decir, no, pues yo tengo razón. O sea, se puede dar la discusión pero acá hay mucho de lo que cada uno considera y del gusto y la subjetividad de cada ser humano. Porque la verdad es que estas tres derechas no son iguales, ni siquiera son parecidas, pero las tres, para mí, son las tres mejores derechas de la historia. Y vamos a ir con la posición número 3 para nosotros, para las encuestas. En el lugar, en la posición número 3 de la mejor derecha de la historia, en este caso es una izquierda, en España le dicen derecha, es la del señor Rafael Nadal, Lucho. Nadal creo que tiene 20 derechas en una derecha. Es uno de los jugadores que más ha modificado su técnica a lo largo del paso de los años, por ahí por haber jugado muchos años. Te diría que casi todas me gustan, sobre todo la primera, la que era más parecida a la de Moya, con la punta un poco más parada, él después aplana la raqueta un poco para abajo, muy Federer, entre comillas, porque nada que ver, pero en ese gesto parece que se pusieron de acuerdo. Esa terminación del Aso, en cierto punto medio medio Steffi, y todo, todo lo que se pueda pedir, para abajo, para afuera, para adentro, la carrera, domina todo. Creo que debe ser el único jugador que domina todo. Que domina todo lo que se puede hacer con un golpe, lo domina casi todo al mismo nivel. O sea, yo no sé si le podés pedir a un jugador que pegue para arriba y pegue para abajo con el mismo nivel de calidad, o que pegue para afuera, o que pegue abierto y que pegue invertido con el mismo nivel de calidad. Bueno, Nadal tiene el mismo nivel de calidad en todas sus variantes de derecha. En todo. Entonces, eso lo hace un tipo único, bueno, ya sabemos que es único, pero, pero bueno, no se puede pedir más. ¿No tendrá la derecha más vistosa? No es la derecha más vistosa, eso lo sabemos. ¿Será elegante? No, no es elegante. Es una derecha bastante copiable, o sea, a nivel dibujo, no es una derecha difícil de copiar y posiblemente sea una de las derechas con mayor influencia a futuro, ¿no? Vamos a ver muchos mini Nadals de acá a cinco años con derechas parecidas. Lo que más me impresionó de Rafa cuando lo vi jugar en vivo, la capacidad para no dejar que el rival ingrese en la cancha con su profundidad, aún jugando desde lejos de la línea, sobre todo en Pueblo de Ladrillo, y su derecha a la carrera cruzada. La verdad es que me sumo a lo que dice Lucho, es impresionante, es un golpe que no se luce, que vos por la televisión no te das cuenta, pero cuando lo ponen a correr y el tipo llega con su zurde y hace la revoleada del látigo y la bola va profunda cruzada y el otro tipo no puede entrar, es increíble, defiende, contragolpea, una cosa de locos. Vamos a la posición número dos, ¿quién será el dos, quién será el uno, Lucho? Lo vamos a conocer, lo vamos a saber ahora. Ya están ahí los espectadores que me encanta que comenten, que propongan, que digan, yo no estoy de acuerdo, se olvidaron de Borges, se olvidaron de Djokovic, lo que quieran, es bienvenido, siempre con respeto. Vamos a ir a la posición número dos, la posición número dos es para, ¿el más grande? Para el señor Roger Federer, Lucho. Y es difícil pegar la derecha con una espada, ¿no? Bueno, este tipo pega la derecha con una espada. O sea, Federer tiene un nivel de precisión que no tiene nadie y tiene un nivel de variantes que no tiene casi nadie, ¿no? Porque su derecha es parte de su juego a nivel profundo, es parte de su elegancia, de su... Es todo un combo, ¿no? O sea, Federer en todo es elegante, pero yo creo que la derecha es el golpe que más lo representa, no porque sea el mejor que lo es, sino porque porque dice mucho de él, ¿viste? Es como que en cierto punto hasta pega como para que se vea la foto del reloj de Rolex si lo usara cuando jugara. Las terminaciones son casi perfectas, los apoyos de pierna son perfectos, la salida para pegar la derecha invertida con el pie atrás distinta a la de Nadal, Nadal juega con un doble ritmo, él juega con la pierna derecha por atrás mucho más elegante, parece hasta un paso de baile. La verdad que no hay mucho que decir de Federer, o sea, no podés jugar la Federer a la derecha. Y bueno, y eso un poco te habla de todo. Si está bien de revés te arruina, pero si está mal de derecha te arruina igual. Entonces ahí no hay con qué entrar. O sea, pocos se han animado a jugar a la derecha a Federer y pocos han conseguido resultados. O sea, yo me acuerdo un gran partido de Zabaleta con Federer en Miami donde Zabaleta encontró, porque Zabaleta era una gran derecha abierta y una derecha invertida increíble, pero una gran derecha abierta cruzada y le logró torcer el brazo a un Federer. Pero muy pocos han podido, o sea, muy pocos en la historia han tratado de desafiar a Federer de derecha a derecha. Hemos llegado a la posición número uno, a la cima del Everest, a la parte más importante de la montaña. Vamos a conocer a la mejor derecha de la historia, muchos se lo imaginarán, otros no tanto. El número uno, la mejor derecha de la historia para los especialistas de Argentina, para las encuestas que realizamos, para las votaciones, para las opiniones de los entrenadores, de los jugadores, la derecha número uno, la mejor derecha de la historia corresponde al señor Juan Martín del Potro. Todo tuyo, Lucho. Mirá, lo del Potro es una cosa muy extraña para bien, ¿no? Porque la derecha del Potro es irreproducible. empezando por ahí. Entonces, eso hace que también el atractivo sea mayor, ¿no? Un armado raro, posiblemente si vos me decís a quién se parece el armado, el único armado parecido al Potro es el RAF, con otra terminación diferente, ¿no? pero un armado como alto, suspendido, un gran trabajo de Franco Davin a UBAI porque del Potro no es la misma derecha post-Franco Davin que pre-Davin y la derecha del Potro es un tren. Entonces, cuando un tren te choca, lo único que podés hacer es pasarle por abajo y esperar que pase. No, no, no hay, no pica para arriba, pica para abajo, deja un pique de 20 centímetros, agregado que a la carrera es buena, es precisa, sobre todo es un gran guardador de velocidades del Potro, del Potro siempre tiene el, 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 se guarda el bazucaso cuando lo necesita y fue el tipo que desafió a Fede a jugar derecha a derecha y le ganó. Nadie quiere jugar derecha a derecha contra del Potro. O sea, creo que no hay ningún jugador capacitado hoy ni hoy en el Tour para jugar derecha a derecha contra del Potro. Una vez Dominic Thiem lo hizo Lucho y como siempre te conté se fue con la cola entre las patas Dominic Thiem. Sí, porque él se ajusta, porque el Potro se ajusta también. Entonces, tiene esa capacidad de generar ángulos por potencia que no todo, vos podés generar, perdón, no ángulos, winners, vos podés generar un winner porque te juegan a la derecha y jugás más veloz que el otro como a veces pasaba con Agassi. Pero del Potro te genera winners estando parado un metro de la pelota porque la pelota va muy potente, lo cual es muy raro también porque es como, no sé, que te caiga un piano en el medio de la cancha y bueno, y te augerea. Y otra cosa, Lucho, que yo siempre le cuento a la gente que no tuvo la posibilidad de verlo en vivo a Juan Martín del Potro es que todas las bolas pasan a un centímetro de la faja y vos decís, ¿cómo puede ser que ninguna se quede? No se le quedan las derechas a del Potro en la red y pasan a esto con una potencia descomunal. Para hacer eso tenés que tener un talento muy especial. es que si vos ves las grandes derechas que vimos todas las derechas tienen un padre. O sea, si vos decís la derecha de Nadal se llama Moyal Papá y posiblemente la derecha de Sampras es una mezcla entre Lenden y Sampras pero la derecha del Potro no tiene padre. Es una cosa sui generis. O sea, se creó ahí con este tipo en Tandil en ese momento y posiblemente no haya derechas como del Potro porque no las hay en el circuito junior. Entonces, te puedo decir que en el futuro no va a haber derechas como del Potro. Por lo menos yo no las vi. Entonces, es tan particular su tiempo, su forma de toma de raqueta, es tan personal que bueno, que eso es lo que la hace única. Prometimos contarles, charlarlo porque no está preparado como muchas de las cosas que hacemos con Lucho que nos gusta que sean espontáneas. De este Top 10, ¿quién tiene el mejor revés para acompañar a la derecha y quién tiene el peor revés de este ranking Top 10? Yo ya tengo mi elegido para el peor revés. Pero te dejo a vos también pensar y también habría que pensar el mejor porque yo todavía no lo pensé. ¿Pero vos tenés los tuyos? Yo tengo el mejor revés. Es muy fácil decirlo. Para mí el mejor revés es el de Nadal sin dudas. O sea, Nadal Nadal entendió muy bien que el tenis es un sistema y su sistema es casi perfecto. ¿Cómo así te puedo decir que Djokovic tiene una derecha que acompaña a su sistema? Bueno, justo de la casualidad Lucho que tuvimos reclamos porque no pusimos a Rafa en el ranking de mejor revés a dos manos y yo le expliqué a la gente que quedó afuera por nada porque vos me lo pediste y Djokovic también queda afuera por nada de este ranking de derechas porque la derecha de Djokovic es muy buena también. Sí, pero yo creo que el revés de Nadal es más que la derecha de Djokovic. Nadal tiene ese revés de contragolpe que le calza perfecto con el gancho de derecha para el otro lado. El revés va para abajo, la derecha va para arriba. Cuando la derecha va para abajo el revés va para arriba. A ver, es como una es como si fuese una pieza de música clásica. Lo crearon así, no sé cómo, pero lo crearon así. Ahora, ¿cuál es tu mejor? ¿Tu mejor revés? No, estaba pensando porque sí, coincido con vos, pero creo que el de Del Potro sano, a mí el de Del Potro sano me gustaba mucho, el revés de Del Potro sano, el que lo lleva a ganar el US Open en 2009, después lo perdimos a ese revés, creo que no lo vimos nunca más después de las lesiones de Del Po, y el de Söderling no era malo, a mí me parecía, era extraño, medio recortado, pero no me parecía malo. Ahora, el de Söderling es un típico revés sueco de punta baja, pero Söderling le costaba mucho cuando le jugaban por arriba. En el caso del Potro, a mí la técnica del Potro me encantaba al revés, posiblemente el debe que tenía al revés del Potro que no utilizaba al revés paralelo casi nunca. Entonces, eso te da, ya te limita un poco la apreciación, ¿no? Técnicamente tenía que el del Potro de este segmento y por efectividad muy, muy, muy lejos Nadal, pero muy lejos. Bueno, y el peor, Lucho, yo te digo el que elijo yo y después vas vos, pero la verdad que hay varios malos, malos reveses en este ranking de 10 mejores derechas. Para mí es el de Moya. Me la jugué ahí. Yo hoy con el revés de Moya no me gustaba nada y me parece que tenía todos los huecos por ahí, pero hay más, así que dale vos. Sí, de este segmento te diría que sí, que el de Moya era un revés muy atado. Moya tiene dos etapas, que es el primer Moya antes de su lesión creo que de la espalda, él después se vuelve mucho más duro. Sí, tenés razón. Y el revés prácticamente parecía un muñeco de Heeman, ¿viste? Sí, yo lo vi en vivo. La cintura, o sea, de hecho creo que posiblemente su lesión sea por su revés, ¿no? Porque tenía, era un giro de cintura muy brusco y la raquita no salía hacia atrás, entonces sí, sin lugar a dudas de este segmento estamos hablando de todos jugadores muy buenos, ¿no? No hay que ser respetuosos, pero de este segmento te diría que el más flojito es el de Carlos, sí. Lucho, muchísimas gracias a todos los comentaristas como le digo yo, espectadores, metan sus opiniones, pongan like, activen la campanita, suscríbanse al canal, háganse miembros, nos donan cuando pueden, queremos escucharnos virtualmente, recuerden mantener respeto y recuerden que nuestros top 10 van a seguir, el próximo Lucho te lo prometo ahora es revés a una mano. Bueno, lo voy pensando. Nos vemos antes de lo que ustedes se imaginan. Chau, chau. Chau.